Hombre arroja el mar a su esposa luego de discutir sobre las relaciones homosexuales de su esposo. Michael Dusters, un hombre de 49 años de edad residente en la Florida, se encuentra acusado de agresión doméstica tras arrojar presuntamente a su esposa de una moto de agua en la tarde del 12 de julio. El incidente dejó a la mujer desnuda con varias heridas y varada en un banco de arena antes de ser rescatada por las autoridades. De acuerdo con un informe de la policía, Duster y su esposa Pamela navegaban en Tampa Bay. La policía dijo que ambos estaban borrachos y una discusión estalló cuando la señora Duster le recordó a su marido que ella lo había sorprendido practicando sexo oral con otro hombre. Dusters agarró a la mujer del pelo y la empujó de la moto acuática. Después de negarse a volver, Pamela nadó hasta un banco de arena. Incapaz de encontrarla en la oscuridad, Michael Duster regresó a la orilla y llamó al 911. Pamela Duster fue localizada por un helicóptero. Ella sufrió un golpe en la cabeza y contusiones en el brazo y la cadera. Michael Duster fue acusado de agresión grave y arrestado bajo una fianza de 5 mil dólares.